Si quieres comer iguana yo te las voy a agarrar En el patio de Tijuana se salen a calentar Primo hermano, si no sabes bailar la iguana Vayate como guerrerense Para el hombre de la vaca blanca Si quieres comer iguana yo te las voy a agarrar Si quieres comer iguana yo te las voy a agarrar En el patio de Tijuana se salen a calentar En el patio de Tijuana se salen a calentar Uyuyuy que iguana tan fea, miren como se melea Uyuyuy que iguana tan loca, miren como abre la boca Uyuyuy que se sube al palo, uyuyuy que ya se subió Uyuyuy que busca su cueva, uyuyuy que ya la encontró Uyuyuy que se mete en ella, uyuyuy que ya se metió Y ese garrobo prieto lo baila sabroso Cuando la iguanita quiere que el iguano vaya a misa Cuando la iguanita quiere que el iguano vaya a misa Se levanta muy temprano a plancharle su camisa Se levanta muy temprano a plancharle su camisa Uyuyuy que iguana tan fea, miren como se melea Uyuyuy que iguana tan loca, miren como abre la boca Uyuyuy que se sube al palo, uyuyuy que ya se subió Uyuyuy que busca su cueva, uyuyuy que ya la encontró Uyuyuy que se mete en ella, uyuyuy que ya se metió Cuando la iguanita quiere que el iguano vaya el son Cuando la iguanita quiere que el iguano vaya el son Se levanta muy temprano a plancharle su calzón Se levanta muy temprano a plancharle su calzón Uyuyuy que iguana tan fea, miren como se melea Uyuyuy que iguana tan loca, miren como abre la boca Uyuyuy que se sube al palo, uyuyuy que ya se subió Uyuyuy que busca su cueva, uyuyuy que ya la encontró Uyuyuy que se mete en ella, uyuyuy que ya se metió Una pobre iguana verde le dijo a una colorada Una pobre iguana verde le dijo a una colorada Vámonos a Mañatepec a pasar la temporada Vamos a Mañatepec a pasar la temporada Uyuyuy que iguana tan fea, miren como se melea Uyuyuy que iguana tan loca, miren como abre la boca Uyuyuy que se sube al palo, uyuyuy que ya se subió Uyuyuy que busca su cueva, uyuyuy que ya la encontró Uyuyuy que se mete en ella, uyuyuy que ya se metió ¡Muévete! ¡Muévete! Las chicas solteras bailadoras de aquí de Mellantepec Así se baila y así se goza Uyuyuy 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 Uyuyuyuy que Iguana tan fea, miren como se menea Uyuyuy que Iguana tan loca, miren como abre la boca Uyuyuy que se suba al palo, uyuyuy que ya se subió Uyuyuy que busca en su cueva, uyuyuy que ya la encontró Uyuyuy que se mete en ella, uyuyuy que ya se metió Ya con esta me despido, la iguanita se acabó Que se acabe la hora buena como no me acabe yo Uyuyuy que Iguana tan fea, miren como se menea Uyuyuy que Iguana tan loca, miren como abre la boca Uyuyuy que se suba al palo, uyuyuy que ya se subió Uyuyuy que busca en su cueva, uyuyuy que ya la encontró Uyuyuy que se mete en ella, uyuyuy que ya se metió